La 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 En esta noche corazón, mi canción viene a ti, exigiendo devoción Será hoy y siempre la oración que has de oír con amor, de mis labios corazón El tiempo tiende a transcurrir para solo agrandar esta ardiente y gran pasión La luna, el sol y el cielo azul se podrán acabar, pero nunca nuestro amor Si tú me quieres seis días de la semana, no veo por qué el domingo no me quieres igual Nunca en domingo puedo tener tus besos Entre mis labios presos, como me tienes tú La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!